En el mundo de los títulos de acceso anticipado, The Forest representa uno de los mejores ejemplos de ese tipo de videojuegos que ha comprendido a la perfección lo que significa salir al mercado de forma anticipada con el compromiso de seguir mejorando e incluyendo nuevo contenido. Gracias al incansable trabajo de End Night Games, desde mayo de 2014 The Forest ha conseguido mejorar enormemente tanto a nivel jugable como visual para ofrecernos una excelente experiencia de supervivencia. En esta aventura asumimos el papel de un pasajero que tras sufrir un terrible accidente aéreo y ver como secuestran a su hijo queda abandonado en una misteriosa isla. Lo más importante es que aunque el título puede ser disfrutado en solitario, para adentrarnos en toda su esencia y comprender de forma efectiva su capacidad de inversión, lo mejor es jugar en cooperativo con nuestros amigos. Para ello, The Forest incluye la posibilidad de crear grupos con hasta 8 jugadores, algo que potencia de forma exponencial la diversión de las partidas. Además, buscando satisfacer a todo tipo de jugadores, se incluyen 3 niveles de dificultad. Pacífico, en el que no sufriremos ataques, normal, con el mejor equilibrio entre acción y exploración, y difícil, en una nueva forma de jugar que está todavía en fase experimental. Bajo este planteamiento, The Forest construye una narrativa emergente que surge de nuestras propias acciones, ya que el juego no nos dirá en ningún momento a dónde debemos ir o qué debemos hacer. De esta forma, según sea nuestro estilo de juego, y dependiendo de los cooperativos que sean nuestros amigos, podremos ir dando forma a nuestra aventura. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, The Forest no es un videojuego de caminar, es un título que esconde grandes misterios y zonas realmente únicas en las que podremos descubrir, como ya vimos por ejemplo en series como Perdidos, una enorme cantidad de misterios realmente emocionantes. Para poder conseguir esto, antes tendremos que sobrevivir, y con el objetivo de ayudarnos, contaremos con varios indicadores en pantalla que nos mostrarán nuestra salud, el nivel de hidratación, el hambre o la resistencia, teniendo que comer y beber todo tipo de productos para poder regular nuestra salud. De esta forma, la cocina adquiere un papel muy importante, por lo que tendremos que estar constantemente cazando y cocinando todo tipo de animales salvajes, con el objetivo de mantener al máximo nuestras reservas. Sin embargo, al estilo de la pirámide de Maslow, una vez satisfechas las necesidades más básicas, tendremos que preocuparnos de nuestro entorno. En The Forest vamos a encontrar distintos tipos de enemigos que querrán acabar con nosotros, los más habituales son los caníbales, unos nativos de la isla, realmente violentos y agresivos que se volverán locos para intentar devorarnos. Aquí, aunque hay caníbales más agresivos y mejor equipados, en solitarios no serán un peligro e incluso en grupo podremos controlar sus ataques y acabar con ellos. Sin embargo, en cuanto la noche se cierre sobre nosotros, veremos como su número y agresividad aumenta, lo que nos pondrá en verdaderos problemas. Llegado a este punto será fundamental hacer uso del crafteo. En The Forest vamos a tener que recolectar materiales como madera, piedras, ramas o pieles para poder construir todo tipo de objetos prefabricados que nos ayuden en la supervivencia. Lógicamente, lo más importante son las construcciones, que además de servirnos para guardar y dormir, serán la única forma segura de pasar la noche. En este sentido, debemos tener muy claro que no todas las construcciones son igual de efectivas y que en caso de ser atacados no podremos dormir, por lo que empezaremos a tener serios problemas para mantenernos con vida. Para conseguir crear un refugio lo suficientemente protegido, además de disponer de varias estructuras prefabricadas, tendremos la opción de construir libremente todo tipo de casas y murallas, lo que nos permitirá crear auténticas fortalezas. Una vez asentados, podremos instalar cocinas, cultivar hortalizas o cuidar conejos para asegurar una estancia sostenible. Sin embargo, lo mejor de todo es que el sistema de creación es tremendamente sencillo, ya que contamos con una guía básica de supervivencia en la que vienen detallados todos los objetos disponibles, así como los materiales necesarios para su construcción. Sin embargo, The Forest no es un videojuego diseñado para crear un asentamiento permanente, ya que aunque cada uno puede jugar como más le guste, el enorme mapeado y los múltiples misterios nos obligarán a movernos una y otra vez, y es ahí, a través de estos constantes viajes y según la ruta elegida por cada jugador, como iremos descubriendo zonas montañosas, playas, bosques, cuevas e incluso algunos misteriosos emplazamientos repletos de información sobre lo que sucede en la isla. De esta forma, a medida que nos acerquemos a los misterios más interesantes, iremos viendo que los caníbales no son nuestro único enemigo, porque la isla también está repleta de espeluznantes mutantes. Estas abominaciones, que serán mucho más agresivas y resistentes, no dudarán en atacarnos, por lo que tendremos que ir bien pertrechados de materiales y armas para adentrarnos en algunas zonas del mapa. A través del inventario, que tendrá una capacidad limitada, podremos ir acumulando distintos materiales para crear nuevas armas y objetos o mejorar los ya existentes. De esta forma, crearemos, por ejemplo, arcos, flechas o explosivos, los cuales nos ayudarán en los momentos más complicados. Además, por toda la isla hay un gran número de objetos importantes, como una pistola de bengalas, linternas o incluso un equipo de buceo, por lo que tendremos que explorar muy bien cada rincón del mapa si queremos encontrar todos los secretos. En nuestra constante exploración podremos tener problemas y ya sea por una terrible caída o por el ataque de los enemigos, en caso de morir siempre volveremos al avión inicial y habremos perdido todos los objetos que llevábamos antes de morir. Es por ello que si queremos recuperarlos tendremos que volver hasta el punto en el que está nuestro cuerpo y hacernos con ellos. Para facilitar las cosas, siempre que estemos jugando en cooperativo, nuestros amigos podrán reanimarnos durante un breve periodo de tiempo para evitar tan arduo y aburrido viaje de reencuentro. A nivel visual, The Forest hace uso del motor gráfico Unity y el resultado es muy bueno. Desde que se inició su andadura hemos visto cómo se han mejorado los modelados, las texturas y sobre todo el sistema de iluminación dinámico que con unos trabajados ciclos día y noche consigue crear atmósferas realmente cautivadoras y cargadas de misterio. En este sentido es muy importante remarcar que la noche es un factor fundamental y en The Forest se ha conseguido una sensación muy buena de profunda oscuridad que nos impide ver lo que tenemos delante, algo que añade aún más misterio a muchas situaciones. Sin embargo, pese a las bondades, el título todavía necesita de mejoras evidentes en los modelados, algunas animaciones y las texturas de muchos emplazamientos, que es algo perdonable dado el punto en el que se encuentra el desarrollo. Por su parte, a nivel sonoro encontramos un videojuego perfectamente ambientado, tanto por las sensaciones de contacto con la naturaleza más salvaje como por el terror que provocan las terribles criaturas. Sin embargo, la banda sonora, aunque ofrece grandes composiciones, está muy poco presente. Por último, en un elemento que no agradará a muchos jugadores, el título viene completamente en inglés, aunque el escaso nivel de dificultad de los textos y su corta extensión hacen que el juego siga siendo accesible para todos los usuarios. En definitiva, aunque The Forest debe seguir evolucionando, hoy, casi tres años después de su lanzamiento en acceso anticipado, sigue demostrando que hay un trabajo constante y minucioso por parte del equipo de desarrollo y que gracias a ello encontramos un videojuego repleto de contenido, muy bien diseñado y con una atmósfera realmente cautivadora. Además, han sabido gestionar muy bien las mecánicas de construcción y supervivencia, y lejos de esos títulos en los que no hay ningún tipo de información y que se vuelven realmente injustos con el jugador, The Forest es más accesible y sabe ofrecer una experiencia atractiva para todo tipo de usuario. Pese a todo, el videojuego está todavía en desarrollo y muchos de sus problemas jugables y audiovisuales se deberán ir subsanando antes de su fecha de lanzamiento, que hoy, a finales de 2016, sigue sin ser oficial. Sin embargo, esto no es algo que deba frenar a los jugadores más interesados que busquen una experiencia de supervivencia en primera persona realmente emocionante, terrorífica y cargada de misterios.